Les dicen los huellos duros, porque aguantan mucho el sueño Son grandes operadores, que en autobuses de ensueño Mueven pasaje a montones, laborando con empeño Algunos de estos camiones, manejados por sus dueños Son unos grandes pilotos, de tierra en el mundo entero No se comparan con otros, estos grandiosos guerreros Moviendo de un lado a otro, millones de pasajeros Por eso mi gran respeto, para los autobuceros En todos los continentes, su trabajo es importante Transportan a mucha gente, sencillitas o elegantes Siempre al camino pendientes, manos firmes al volante Saben que los accidentes, pasan en cualquier instante Siempre cargan combustible, porque no son testarudos Por la autopista o la libre, todos viajan bien seguros Las situaciones terribles, las superan sin apuros Para ellos no hay imposibles, así son los huellos duros Este oficio del volante, no es solo para los hombres Aunque suene extravagante, hay mujeres con tacones Que están saliendo adelante, manejando estos camiones Y no son nada arrogantes, las adoran sus patrones Por eso hay muchas mujeres, que ya se están integrando Al gremio de autobuceros, y es donde están progresando Porque con muchos desvelos, se la pasan manejando Pero todo tiene un premio, porque siempre andan viajando Pero todo tiene un premio, porque siempre andan viajando Pero todo tiene un premio, porque siempre andan viajando Pero todo tiene un premio, porque siempre andan viajando